Yo soy el sombrero, inteligente, importante y asombroso Miro en tu cabeza y viendo, viendo cual pasa Yo soy alto, yo soy negro, pero yo puedo ser Del fondo tienes más volar, muy valientes y siempre hay Muchos caballeros y dan y serenes mentes En esta escuela habían cuatro casas aquí, yo puedo ver Puedes pertencer a Hufflepuff, son injustos y leyes No temen el trabajo pesa Mi Ravenclaw tiene mucho sway Inteligente y preditivo Es la casa, es la casa mejor en el mundo In town Creo, creo, Gryffindor es el que veo, pero Hufflepuff es malo, pero, pero Yo soy el sombrero, inteligente, importante y asombroso Miro en tu cabeza y viendo, viendo cual pasa Slytherin es geniali, hacer trampas Victoria en mente Arian cual, cualquier cosa O tal vez, sin slytherin Aras ti Verdados amigos En Havos hay diversidad Yo puedo ver Que tú pertences Porque no conoces Yo soy el ser mejor sombrero Yo soy el sombrero De Havos Come on, Vanessa Gracias 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 por ver el video.